No era 2 Por la hora de esta en 302.5 No, no, no No, no, es que estoy haciendo solo esta ecuación No es como en el otro, no estoy sumando ni restando Estoy diciendo es como esto es 0 Entonces me quedaba que es igual a 2 ¿Estamos? Listo, perfecto Y entonces ahora yo digo, ah bueno Y entonces, pues por lo tanto me queda Que 102.5 grados centígrados va a ser igual a Que no tengo idea quién ya lo sea Por 100 grados centígrados más 2 grados centígrados ¿Sí estamos? Y entonces ahora yo voy a despejar A Voy a despejar A Entonces me queda que esto es 100,5 grados centígrados O sea, ya pasé este, ya lo resté No, 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 es que ya pasé este a restar Y se lo resté 102,5 menos 2 Sí, sí Y dividido entre 100 grados centígrados será igual a A Y curiosamente es una expresión adimensional Para cualquier otro aspecto me quedo esta división Y si más no estoy, esto da como 1,001 1,005 Entonces esto da 1,005 así Es igual a A Entonces yo digo, ay, listo, perfecto Tengo la receta, la receta es T de X igual a 1,005 T' de X Más B, que es cuánto? 2 grados centígrados Y yo digo, listo Ya tengo la receta Y como ya tengo la receta Solo me falta una cosa Resolver la pregunta Que es Ah, hay otras dos preguntas, ¿no? Una Que cuando marque 50 grados El termómetro dañado ¿Cuál es la temperatura verdadera? Entonces, listo, profe Rápido Este marca 50 Bueno, es despejar T' de X ¿Estamos o no? Es despejar T' de X En términos de T de X Y esto No, no era que cuando marcaran Cuando T' para 50 ¿Cuánto le daba T de X? No, no, no Cuando T de X es 50 Es que este es el del malo Este es el del bueno Mírame ¿Sí? Entonces Cuando este sea 50 ¿Cuánto es T'? ¿Estamos? O sea, ¿cuál es la temperatura verdadera? Bueno, listo Ahí da y despeje Y le voy a decir cuánto es Porque ya no Creo que ya Tiene Tiempo Pero entonces Según el profesor Esto le dio Le dio el nombre 47,7 grados ¿Cuánto? La otra respuesta La otra respuesta Entonces ya voy Entonces digo 47,7 grados Eso es T' de X Y la otra es Profe ¿Y cuánto es La temperatura Que van a medir Cuando midan bien? ¿Y la respuesta es? ¿Cómo se dedica? Sí, yo me lo hice así Pero me dio eso ¿Le dio las dos cosas igual? Listo Perfecto Profe Lo que pasa es que Cuando uno nos proporciona Así le da Y se ponía Piensa que cuando marca 0 Le marca 2 gramos Y cuando marca 100 Le marca 2.5 gramos Y si lo promedio Eso le da 2.25 Y si encuentra Menos 2.25 Le da 47.75 47.7 Pero a mí me dio 7 ¿Vos estás en 78? Sí, por eso Profe Ah, ok, ok No sé, yo miro Pues Yo no estoy diciendo Que lo hago como yo lo hago Nunca creo que ha sido Mi estilo decir Que lo hago como yo lo hago Yo voto una idea Y si usted lo hizo De otra manera Y le da Yo digo Oiga, me vende Pero que sea una idea Pues es razonable ¿No? Porque a veces la gente ¡Ah! ¡Trim! Me dio ¡Ay! ¿Cómo ha sido? ¿Qué mal tan mágico? ¿Qué mal tan raro? Me era gustado Y espero Que lo hayan hecho En el examen Si le dio Menos 400 Como dice Millos Que le dio Si la temperatura En la cual Mie en los 12 momentos Correcta es T igual a Menos 400 Grados centígrados Pues me imagino Que atirteó Que eso no tiene sentido físico Pues no voy a advertir Pero pues Entonces La pena aguanta todo La pena aguanta todo La pena estaré Pero Es decir Tengan presente Que Dios quiere decir Que ese es el momento Jamás en la vida real Por la media La misma que Temperatura Porque pues Menos 400 ¿Esa no es esto? ¿Ah? ¿Esa no es lo que sea Que no sería No, menos 400 Si, da menos O sea Si hay un número Matemáticamente posible Pero físicamente posible Eso es imposible O sea Nunca vamos a llevar A menos 400 grados centígrados Si es Si es casamento Por ahí Van diciendo Que va a dar No sé cuántas 10 a la menos No sé cuántos 9 Kelvin O sea Van a dar Nano Kelvin Por ahí Por debajo El ser absoluto Y eso es un alboroto ¿Se van a tener o no? Entonces imagínense Ahora que digamos No, menos 400 grados centígrados ¿Qué es eso? ¿Estamos o no? Eso ya sería una locura Entonces creo que Esa temperatura Pues hasta este momento La física es Imposible ¿Estamos? La respuesta es Menos 400 ¿Qué dice? ¿La medida se quiere escribir Que no puede llegar Llegar a una temperatura Sí, pero ¿cuánto era? No, no, no Sí, sí, sí Pero ahí sí toca decir Cuál es la temperatura Como lo hizo Míñez O sea, es Menos 400 y decir Uy, joder Aunque sea poner Ay, joder Nos vemos No, no No, no No, pero es que La realidad no se era Si era posible No, no Si no, no No, sí, obviamente Sí, obviamente Solo un comentario Esta Un plus para decir Lo tengo re claro Lo tenemos Gol Listo Por ahí sin en paz Amén